Ex vicealcalde del municipio de Patuca, Olancho, del periodo anterior, es denunciado por violación. La víctima relata los hechos de cómo sucedieron las cosas. Juan Luis Rodríguez Zavala. ¿Qué hizo él? Me violó, me violó él, me dio por todo, él hizo todo, todo lo que él quiso conmigo. ¿Pero cómo fue? ¿Fue en su casa? Fue en mi casa. Yo le di dormida porque me dijo que le pidiera, que le viera dormida por una noche, porque a otro día iba para Tegucigalpa y que no quería pagar hotel. Y yo como es mi familia, yo confié en él, le di toda la doctoría bañada, te primo, le di comida y se quedó en mi casa. Ya a medianoche él fue que me abusó, abusó de mí. Él es de Patuca, ¿verdad? Él es de Patuca, él es el exalcalde de Patuca, Olancho, Juan Luis Rodríguez Zavala. ¿Y qué fue? ¿Qué le dio a usted? Él me dio una bebida, en ese trago algo le echó, porque yo sentí como que mi cuerpo se me durmió y me fui a acostar. Ya una vez dormido todo el cuerpo fue que él abusó de mí. Pero se estaba despierta, ¿cómo era? ¿Dormida el cuerpo? Yo sentí las palabras que le dije, no hagas eso conmigo, primo, no hagas eso. Y me tapó la boca. Yo estaba como inconsciente, me sentía no recapacita. Yo ya ayer y hoy que no aguanto. Sí, y estaban sus dos hijas también, dice. Mis niñas me le dijo que se fueran para arriba porque no las iba a matar. Hijas de la gran puta, las voy a unir por el culo a ustedes también. Le dijo a las dos niñas y se fueron mis niñas a la carrera a esconder al otro cuarto. ¿Y qué edad tienen sus hijas? Diez años tiene la mayor y la pequeña tiene siete, la menor. Bueno, y me dice que vino a interponer la denuncia aquí. Ya vine, pero según escucho yo, no me la van a aceptar la denuncia porque dicen que él andaba en estado de ebriedad y que supuestamente yo también. La denuncia ya se convirtió en prisión preventiva contra el señalado. Hoy ya se encuentra recluido en la penitenciaría de la ciudad de Daní, donde se agotará el debido proceso. Aquí se sabrá si es culpable o no de lo señalado. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, con imágenes y edición de Edwin Torres. Este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.